A las 3 ya. Y el compañero representante del grupo estudiantil, Gustavo Solano. Le damos también la bienvenida a funcionarios y estudiantes de nuestro centro universitario y los que nos están viendo por ONDA UNED. También estamos presentes del Tribunal de TUNED, la compañera Eveline Siles y el compañero Víctor Madriz y una servidora Ana Cecilia Mina Brines. La dejo con las palabras de doña Eveline Siles. Muchas gracias Ana Cecilia. Bueno, agradecerle a los funcionarios del centro universitario la disposición de escuchar acá a nuestras candidatas. Indicarles que por una situación que se presentó, el señor Luis Guillermo Carpio no está aquí con nosotros. Y ustedes podrán ver su justificación en los medios electrónicos, correo electrónico de funcionarios. Y también por los otros medios sociales que tiene el señor Luis Guillermo. Nosotros vamos a iniciar entonces con una exposición que cada una de las personas candidatas tiene para ustedes, donde van a exponer sus ideas y planes de trabajo. Eso tiene una duración de 10 minutos. Luego, ustedes les pedimos que ojalá puedan tener preguntas también, consultas de parte de estudiantes y de los funcionarios del centro universitario para que aprovechen la visita de las candidatas para hacer sus recomendaciones, sugerencias y preguntas también. Igual tenemos Gustavo, que es del grupo Estudiantes UNED, que es una red social, está recibiendo consultas de los estudiantes vía electrónica y también entonces las vamos a leer a las candidatas acá. Luego tenemos un periodo de respuestas de parte de doña Marlene y de doña Rosa María. Y una réplica de seis minutos para luego hacer una conclusión. Entonces, le doy la palabra a doña Marlene Víquez Salazar. Bueno, muy buenas tardes a Janet, a Fanny, la Administradora del Centro de Orotina, a Ana Cecilia y a los compañeros y compañeras que hoy nos están honrando aquí con su presencia. Bien, nuevamente a Onda UNED por estar acompañándonos en este proceso tan importante como es el tener la oportunidad de exponer cuáles son las ideas principales de esta servidora, al menos, sobre llegar a la rectoría de la universidad en el próximo quinquenio. Bueno, antes de iniciar, yo sí quisiera, al menos que por aquellas personas que no me conocen y respeto a ellas, decir quién es Marlene Víquez. Marlene Víquez es una funcionaria jubilada de la Universidad Estatal a distancia que trabajó como tutora, profesora tutora, 31 años, y que le sirvió a esta universidad con el amor y el cariño que siempre le ha tenido. Igualmente, indicar que es una mujer que cree en la vida y en las fuerzas criadoras de todas las personas y que, gracias a la forma en que Dios me ha esculpido, he tenido la oportunidad de criar a seis hijos como jefe de familia, además de ser abuela hoy de dos nietos que me tienen muy orgullosa, además de que soy una comprometida y enamorada de la Universidad Estatal a distancia desde que inicié labores con ella en 1979. Hoy se intenta indicar y decir que doña Marlene Víquez está, de alguna manera, maltratando a la UNED, y eso es falso. O sea, eso es una situación que a mí me llega al corazón y me parece que es injusto que se usen expresiones de ese tipo cuando realmente lo que he dedicado toda mi vida al fortalecimiento de esta universidad. Por eso quiero dejar muy patente este sentimiento y esperanzador, diría yo, de que aquellas personas que sí me conocen y que han visto cuál ha sido mi trayectoria académica con la UNED y mi trabajo en las distintas funciones que he tenido como miembro del Consejo Universitario o como profesora tutora pueden dar fe de quién es Marlene Víquez y el amor que le ha tenido a esta universidad. Con estas simples palabras me voy a centrar en el plan que hemos expuesto en cada uno de los centros universitarios que hemos visitado. Me parece que este esfuerzo que hace el Tribunal Electoral ha sido muy importante para que todos los funcionarios de los centros universitarios y los estudiantes tengan oportunidad realmente de saber cuáles son las ideas y qué es lo que proponemos cada uno de los candidatos y candidatas. El plan de trabajo de esta servidora consiste en seis ejes. El primer eje es la persona. El segundo eje es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. El tercer eje es la universidad y la cooperación. El cuarto eje es la internacionalización y la cooperación. El quinto eje es el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Y el último es la visión de la universidad que esta señora quisiera que quedara en la UNED en el 2019. ¿Qué indica el eje uno? Bueno, ¿por qué se dice que la persona? Porque para esta servidora y un grupo de compañeros y compañeras, la UNED no son las paredes, los edificios, la infraestructura tecnológica, sino que es la persona. Cuando hablamos de persona, en primer lugar está el estudiante. Es la razón de ser de la universidad. Y en ese sentido lo que nos interesa es el ingreso, la permanencia y éxito del estudiante. Muchos son los estudiantes que ingresan a la UNED y muchos son los estudiantes que desertan del sistema de enseñanza de la UNED. Y pues eso es preocupante, porque esta universidad se hizo para las poblaciones más vulnerables y pareciera que hoy día nos está brindando el acompañamiento académico que requieren las y nuestros estudiantes. En este asunto nos interesa muchísimo el papel del rol que juega o la función que tiene orientadora del profesor o la profesora tutora. Hay cursos de alto nivel de dificultad que no están siendo, que se les está obstaculizando o que está obstaculizando que algunos estudiantes, mujeres o varones puedan salir adelante. Cursos de matemáticas, de estadística inferencial, economía, matemática financiera, etcétera, física o química, que realmente requieren del apoyo del profesor o la profesora tutora. Con respecto al funcionario, nos interesa la estabilidad laboral. En los últimos años se han contratado personas por mucho tiempo, 3, 4, 5 años o más, por servicios especiales y eso no le da estabilidad laboral a las personas. Las últimas plazas que fue creada recientemente en el Plan Presupuesto 2014, fue por una, no fue por una iniciativa de la administración, sino porque fue por un mandato casi exigido por parte de la Contraloría General de la República. Y en eso tenemos que ser muy claros. O sea, si hubiese existido voluntad para garantizar la estabilidad laboral, se hubiera hecho desde el segundo año que la persona está nombrada. Porque por las normas de la Contraloría General de la República, por las regulaciones, una persona puede ser nombrada por servicios especiales solamente por un año. Después de eso, si el requerimiento se requiere, o sea, la universidad requiere más de esa persona, la obligación que tiene es crear el código correspondiente. Pero eso no se venía haciendo. Cuando la Contraloría detecta esa situación en la UNED, es cuando hace la recomendación, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que proceder en el caso de la UNED. También nos interesa un ambiente laboral de respeto y de diálogo, donde no exista tanto temor para poder expresar libremente qué es lo que realmente a cada una de nosotras o los varones les molesta. A pesar de que se dice que hoy no hay temor en la universidad, siempre existe una cultura del temor. Y eso no es posible en una universidad que es del pueblo costarricense, que le pertenece al pueblo costarricense, que se financia con recursos del pueblo costarricense, y sobre todo que es una universidad pública. Eso es inadmisible. El otro eje que nos interesa, ah, bueno, que se me olvidaba decir con respecto a este, es que a pesar de que se dice que, bueno, no sé por qué se cuestiona tanto, es que es necesario mejorar los salarios de la UNED, porque de todo el sistema universitario estatal, los salarios más bajos son los de la universidad estatal a distancia. Y eso no es un secreto para nadie, y bueno, esta servidora está comprometida con esto moralmente y éticamente. En el eje 2, el sistema de gestión académico y administrativa y el papel de planificación, a mí lo que me interesa destacar acá es la importancia de que en la UNED se planifique teniendo como eje transversal el planeamiento académico. ¿Por qué? Porque no es cualquier tipo de institución, es una universidad que debe realmente destacar cuál es su labor y cuál es su compromiso social que tiene con la universidad. Y en esta parte voy a mencionar rápidamente, me interesa la plena delegación y desconcentración administrativa de los centros universitarios. Esta es una política del 2010 que me tocó liderar y que después de que regresé, supuestamente tenía que cumplirse al 2015 y ya vamos por el 2014 y realmente todavía nos falta mucho por avanzar en este proceso. Luego ustedes verán algunos aspectos que es necesario cambiar como las modificaciones tan importantes que se deben hacer del estatuto orgánico, de manera que se rompa con ese verticalismo del ejercicio del poder donde realmente todo se resuelve en la rectoría. Y eso no puede ser. La rectoría es la presidencia del consejo, la rectoría es el presidente del consejo de rectoría y la rectoría es el presidente de la asamblea universitaria. El asunto no debería ser así. Y en la otra parte, con mucho gusto, cuando me hagan las preguntas, me referiré a algunos aspectos esenciales. No quiero dejar de terminar indicando lo siguiente, que me interesa mucho un programa de capacitación y formación que prepare a las próximas generaciones que van a liderar a la UNED. Porque hoy hay un gran desconocimiento realmente de quién es la UNED y cuál es el compromiso o la responsabilidad social que tiene con las poblaciones más vulnerables de este país. Vamos a darle ahora la palabra a la candidata Rosa María Vindas. Bueno, muchas gracias. Las compañeras del Centro Universitario de Retina que nos acompañan, gracias por haber sacado un ratito para oírnos. Bueno, en términos generales, ustedes conocerán Rosa María Vindas, trabajé en la Oficina de Recursos Humanos y soy candidata en este caso porque estoy buscando un cambio, un cambio en la UNED. Es importante que tengamos presente, compañeras, que en un proceso electoral lo que vale es la diversidad de criterios y en una universidad precisamente esa libertad de cátedra, esa diversidad de criterios, es la que da oportunidad para que las personas libremente escuchen y decidan cuál es la posición que más es afín a sus ideales. En mi caso específico, yo las invito a leer el programa de trabajo que tengo en la página del tribunal, en el cual soy muy clara, hablo de la necesidad de calidad, cinco ejes transversales, calidad, tecnología, competencias, equidad y transparencia. Esa es mi visión, ese es mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo indica que en la UNED tiene que haber más transparencia y más equidad. ¿Por qué? Porque a veces siento que tenemos problemas de comunicación. Al tener problemas de comunicación, entonces resulta de que hay muchas cosas que no todos conocemos. Entonces, pareciera como los que los centros universitarios son un mundo y Sabanilla es otro mundo. Y no, la UNED es una sola. La UNED tiene una sola ley que la cobija y que debe ser aplicada en forma equitativa para todos estemos donde estemos. Esa es mi perspectiva. Respeto a las competencias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de un eje transversal de respeto a las competencias, hablo de la necesidad que tiene la universidad, que lo que invirtamos en una determinada dependencia, que lo que invirtamos para una determinada actividad, se respete. Si yo estoy contratando personal en un centro universitario de Orotina, donde tenemos a un ser humano llamado Yorleni, para guiar este centro. Yorleni, perdón, Fanny, perdón, ya me fui para Paranuales. Yorleni está viajando. Fanny, si estamos, y Fanny es la que cuenta con las competencias, conoce la comunidad, sabe qué es lo que necesitamos y sabe que, por ejemplo, su compañera Janet, le ayuda en todos los aspectos de extensión. ¿Por qué desde Sabanilla tenemos que venir a decirle a Orotina y a Fanny qué es lo que nosotros consideramos que ustedes tienen que hacer? Si estamos erogando una partida presupuestaria para mantener profesionales que se dediquen a Orotina, ¿por qué vamos a tener que tener desde Sabanilla que no conocen la realidad de Orotina? Lineamientos que les digan a ustedes lo que tienen que hacer. No puede ser. Ese es mi pensamiento. Y si con eso yo lastimo a alguien, discúlpeme, es lo que yo pienso. Y hay libertad de cátedra. Y hay libertad de opinión. Y es lo que yo pongo en la mesa. Y es lo que voy a mantener. Si para alguien esta decisión es irracional, si para alguien esta decisión no es profesional, perdóneme, es lo que yo pienso y defenderé mis ideas. Hablo también de la calidad. ¿Por qué? Porque nadie más que ustedes, compañeras, viven con el estudiante. Nadie más que ustedes sabrán si esta persona, Rosa María Bindas, está poniendo en mal a la UNED y está mintiendo al decir que relativamente la UNED financieramente es más cara la carrera que en una universidad privada. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestros estudiantes tardan hasta seis años en sacar una carrera porque cuando vienen a hacer su proyecto de tesis no hay una planificación para tener acompañamiento y que el muchacho pueda en un término de un año, año y medio a lo somo, tener su proyecto de tesis. Si la persona está sola, usted, Fanny, Janet, las compañeras tienen que saber que es cierto, que los estudiantes se nos retrasan. Yo no quiero hacerle daño a la UNED si digo esto, pero si quiero un cambio es porque necesito que eso mejore. ¿Qué propongo para mejorar esas cosas? Primero, propongo eliminar la concentración de poder. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Qué duro es defender, eliminar una concentración de poder y socavar las bases más tradicionales de una administración que siempre ha hecho las cosas con una concentración de poder y decir yo pienso? No sé si tendré razón. Yo pienso que un rector debe dedicarse a administrar. Un rector tiene que tener presencia, pero un rector no puede hacer todo. Tiene que tener la habilidad para trabajar en equipos. No puede ser que si una comunidad quiere preguntarle algo al señor rector, tenga que esperar un mes, dos meses para que le den una cita y que lo atienda. Porque el señor rector anda picando y repicando la misa. ¿A qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto Rosa Vindas? Como el señor rector tiene que atender el consejo universitario, tiene que atender la asamblea representativa, tiene que atender el CONARE, tiene que atender N más una función, no tiene tiempo de administrar. Y como lo decía mi familia, no se puede servir a dos amos. Bien, si yo llego a la rectoría, me voy a dedicar a administrar. Que el consejo universitario realice las políticas. Que la asamblea representativa vigile que el consejo universitario cumpla con lo que dice el estatuto orgánico. Yo cumpliré por llevar a la UNED, por el lineamiento que dice nuestra ley, nuestro estatuto orgánico. Y haremos, procuraremos, trabajaremos entre todos. ¿Para qué? Para que trabajemos en favor de los estudiantes. Que los estudiantes tengan más becas. Que los estudiantes a través de un programa y una colaboración de vinculación con el pueblo. ¿Quién quita que alguna empresa nos quiera financiar a algunos estudiantes? ¿Quién quita que alguna empresa se apunte también a vincularse con la institución y ayudarnos con infraestructura? ¿Quién quita que alguna empresa, viendo cómo nosotros defendemos a nuestra metodología o nuestro modelo pedagógico, se case con nosotros y nos diga, mándeme todos los estudiantes que usted tiene. Pero eso, ¿cómo se logra? Con trabajo de todos juntos. La administración aquí con ustedes, aprendiendo de ustedes, aprendiendo de lo que ustedes nos digan y no dando lineamientos sentados desde una silla donde no podemos conocer la realidad de los centros. Esta es mi posición. Creo que la UNED tiene que cambiar. No puedo decir que la UNED ha hecho todo mal. No puedo hacerlo porque por algo vivimos, existimos y tenemos presupuesto y gracias a Dios tenemos graduados. Pero las cosas se pueden mejorar. Mi lema ha sido, la UNED crece y con Rosa se fortalece, porque lo que quiero es fortalecerla. Nunca ha sido pretensión de Rosa Binda destruir la UNED. No, lo que pasa es que cuando vienen vientos de cambio, después de la calma viene la tempestad. Yo no quiero hacer una tempestad. Yo quiero que la UNED se remoce y vea que hay que hacer cambios. Si queremos mantenerlos en competencia con las universidades privadas actuales, tenemos que hacer cambios. Tenemos que posesionar a la UNED para que el estudiante se sienta feliz de estar y lograr que en un menor tiempo pueda sacar sus materias y lograr que tenga su beca y lograr que él se sienta orgulloso de estar en la UNED y lograr que cuando termine, darle seguimiento con el fin de que él tenga certeza de que puede incorporarse al mercado laboral y que no quede un sentimiento y que no quede un sentimiento que estudié en la universidad estatal a distancia, terminé y al final no tengo donde colocarme. Hasta en eso tenemos que hacer nuevos programas para darle seguimiento a nuestros egresados, ver el resultado de las competencias que desarrollamos y cada día posesionarnos más y con mejor calidad en el mercado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas de parte de las compañeras funcionarias o de los estudiantes que ya se han incorporado también acá a la sala. Por favor, me levantan la mano, las personas que quieran participar, le dicen el nombre a las candidatas y externan la pregunta. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Janet Rodríguez, mi nombre es Janet Rodríguez, tengo dos preguntas, dos para doña Rosa y dos para doña Marlene. Para doña Marlene Víquez, ¿cómo garantizaría usted que el funcionario pueda expresarse libremente y sin temor a represalias? Esa sería la número uno. Y la número dos, pertinencia e impacto en la oferta de extensión, ¿de qué forma la garantizaría? Porque nos estamos dando cuenta que no, o la pertinencia es muy poca en extensión universitaria. No sé si… A doña Rosa, le tengo dos preguntas también. Desconcentración de poder, eso es muy interesante y es lo ideal, pero ¿de qué forma lo lograría usted? Y número dos, porque es algo que estamos muy preocupados, cree usted que se puede detener el crecimiento desmedido de la planilla UNED, donde el crecimiento ha sido completamente injusto porque no es igual en los centros universitarios. Y una última para las dos, ¿qué ha pasado con la construcción del centro universitario de Orotina, donde tenemos años de tener ya un lote, donde tenemos demandas urgentes e inmediatas, donde hay un plano, donde tenemos ya un consejo cantonal de coordinación institucional presionando fuertemente que si no se construye se nos va a quitar el lote. Entonces, eso sí sería para las dos. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer consultas? ¿Hay consultas por medio de la web? Gustavo, ¿consultas por medio de la web? Por el momento no. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta que se presenta, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Briseño y la pregunta que yo tengo me surge leyendo el informe del FES para este año 2014. O sea, ¿cómo le dirían ustedes a los estudiantes y a la población en general que a pesar de que la UNED es la universidad que menos FES recibe, eso no redunda en una calidad menor en la educación con respecto a las otras universidades públicas que reciben más de un 10% del FES? Gracias. Muchas gracias. Fanny. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Villalobos. El Centro Universitario de Orotina tiene 35 años de estar presente tanto en los cantones de Orotina, San Mateo como Garavito, que es nuestra área de influencia. Tenemos, digámoslo así, el aeropuerto que está por construirse, no contamos con instalaciones adecuadas para tener una oferta mayor de, digamos, brindarles a los estudiantes una mejor atención. Aparte de eso, con esto del aeropuerto necesitamos capacitar gente en algunas áreas que tal vez la UNED no está contemplando ahorita en su oferta académica. Y somos la única universidad pública y privada que hay en estos tres cantones. Entonces, queremos, yo quiero preguntarle a las dos que se puede hacer al respecto. ¿Alguien más? No, para darle la palabra entonces a doña... Sí, ese es la única, digamos, el único espacio donde se pueden hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta del público? No, sí, está bien, no hay problema. Estaba para las dos. Los que estamos acá en el campo, los que no dictamos lastimosamente las políticas de Sabanicha, los encontramos con una impotencia muy, muy, muy severa, una impotencia, una impotencia porque se nos hacen un montón de requerimientos, se nos dicen varias cosas en las que nosotros vemos que la UNED puede colaborar y puede ayudar y puede insertarse fuertemente en el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Sabanilla, a las respectivas autoridades, nos tomamos con un muro enorme. ¿Por qué? Porque esos requerimientos que nacen de la realidad de las comunidades no están contemplados en los planes, en los currículos y demás. Entonces, lo que la gente está necesitando, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones la UNED dice, yo no lo tengo en los planes, eso no está, eso no puede ser, usted es una funcionaria muy rebelde, porque eso no. Pero, si nos fijamos en la misión y en la visión de la UNED, si nos fijamos en la misión y la visión de las escuelas de extensión de las vírgenes de rectorías, resulta que lo que nosotros estamos haciendo en el campo sí está reflejado ahí, en la misión y en la visión, pero no así en los planes de trabajo. Entonces, esto es lo que da es una inequidad, una falta de pertinencia y una falta de impacto, que siempre, siempre, siempre hemos luchado contra eso. Entonces, a eso, desde mi humilde punto de vista, que me toca lidiar todos los días con las comunidades, ¿cómo podríamos hacer para ser más inclusivos en esa área? Porque estaba ahora viendo el asunto de mayor pertinencia en las políticas públicas, someternos a ayudar a formular políticas públicas, pero si queremos, si queremos hablar de políticas públicas, si tenemos ese desfase con la sociedad y con las comunidades, no lo vamos a lograr y si no lo logramos, entonces no vamos a tener, no sé si la palabra que voy a usar es la correcta, mayor poder para decidir, incidir e influir y a mí me parece que eso es algo que las autoridades, cualesquiera que sea, no lo están contemplando o si lo están contemplando, no les dan tiempo de ejecutarlo o no lo tienen muy claro. Muchas gracias. La pregunta sería del estudiante Daniel Cambronero del CEO de San José. Ustedes como futuros rectores, ¿cuáles serían las formas de fortalecer las carreras actuales en ingeniería y cómo abrir más espacios para estas carreras basadas en ingenierías? Gracias. Iniciamos entonces el espacio de respuestas dándole la palabra a doña Rosa Vintas. Bueno, Janet, voy con las consultas que usted hace. ¿Cómo se desconcentra el poder con una simple voluntad, con una simple decisión de respeto a las competencias? En mi caso, la promesa es, mi primera acción es convocar a una modificación de la asamblea representativa para que la rectoría deje de ser la que presida el Consejo Universitario y que deje de ser la que presida la asamblea representativa. Así, liberar el tiempo para con equipos de trabajo donde las vicerectorías, como lo dice mi plan de trabajo, serían resultado de una elección interna, un proceso de selección basado en la voluntad de quien quiera participar a ser vicerector y quien algunos grupos sometan para ser vicerector. Esta forma de selección me dará una terna y ahí, como funcionario de confianza, dependiendo de las competencias y capacidades de cada persona, será que elija un vicerector. y a estos vicerectores y a mi personal de confianza, les exigiré el respeto y la comunicación con toda la gente y pediré que se vaya difundiendo para abajo el trabajo y equipo y el respeto a competencias. ¿Qué nos garantiza eso, Janet? Que lleguemos hasta el estudiante, que lleguemos hasta verdaderamente a la comunidad y si la comunidad dice que aquí se necesita aprender o dar cursos de, por ejemplo, aviación, mecánica de aviación, dado que nuestro estatuto de personal no lo permite, perdón, estatuto orgánico y ley de creación no lo permite, buscaremos, podría ser que no sea ni contratar un tutor porque no tenemos y generar toda la currícula de un curso nuevo debe ser muy difícil para hacerlo oportunamente, pero alguien lo tendrá que estar dando y alguien conocerá de la materia de manera que podemos generar convenios para de inmediato incorporar esa oferta a la necesidad del pueblo. Tenemos que trabajar para la comunidad, no podemos trabajar para las autoridades. el crecimiento desmedido en la planilla es una decisión de nosotros, pero eso requiere planificación y a qué me refiero con planificación que tenemos que hacer entre todos los que conocemos y ahí sí reuniría a todos los encargados de centro y de ser posible después de una visita así como tres meses llevo viviendo centros una visita directamente con el personal de los centros sacaremos indicadores para determinar de conformidad al número de estudiantes y graduaciones reales de cada dependencia cuánto es el personal que necesitamos en cada centro. Yo no les prometo a ustedes hacer centros con laboratorios con esparcimiento en todos igual porque no todos son iguales. Yo no sé si aquí en Orotina lejos de necesitar un gimnasio o una sala de eventos necesitemos mejor una salita bien cerrada con aire acondicionado donde la gente pueda venir a jugar ajedrez o compartir. No sé lo que ocupan pero a cada centro definiremos lo que ocupen. No me comprometo en decir que voy a hacer edificios porque la UNED no tiene los dineros ahorita presupuestados para hacer todos los edificios y cada día me preocupa más la cantidad de terrenos en los que nos hemos comprometido y la credibilidad que estamos perdiendo por no haber cumplido las promesas. Pero en el caso de Orotina así como lo dije hoy en Atenas si conseguimos fuerzas vivas de la comunidad les vamos a tirar a ellos el churruco y vamos a ver de qué forma aunque sea si fuera una inversión pequeña de 15 millones prefabricada hacemos cuatro naves para empezar en ese terreno lo que va a ser la gran UNED y vamos a ir Janet ¿quién más que usted que le habla a un muerto? ¿quién más que usted que consigue recursos? Bueno yo estaré la por suyo y vamos a ir a conseguir recursos y si tenemos que hacer un proyecto de ley específico para Orotina y jugarnos con el hecho de que aquí va a estar el aeropuerto y necesitamos capacitar a esta zona lo hacemos prometo el intento pero cuando uno lo intenta y lo hace bien lo logra cuando nosotros podamos planificar y determinar qué necesitamos en cada centro si necesitamos otro extensionista si lo que más necesitamos es orientadores para los estudiantes que no saben o que no se sienten que se hayan podido amoldar al modelo de educación a distancia que será lo primero que voy a tratar de comunicar a todos cómo vamos a trabajar con un modelo porque hasta la fecha lo dijo y lo mantengo yo no sé cuál es el modelo de la educación a distancia yo no lo conozco y he sido tutora una vez que todos nos casemos con este modelo va a ser más fácil vamos a ir todos juntos vamos a determinar cuántos funcionarios equitativamente por centro se requiera y una vez que tengamos todo eso vamos a ver si detenemos el crecimiento de la planilla no puedo decir del todo no se va a contratar más porque depende de las necesidades si podemos generar proyectos autosostenibles donde no sólo digamos bueno vamos a dar tarcuso y esto nos va a permitir un ingreso de tal y podemos contratar de acuerdo a lo que laboralmente corresponda por contrato o por nombramiento fijo por servicios especiales algo lo haremos pero haremos presupuestos planificados este proyecto lleva a esta gente es permanente no es permanente podemos redistribuir funciones y nos quedaremos con lo que la comunidad o con lo que la sociedad requiera y vamos a tratar con el equipo que trabajemos juntos de mejorar planes académicos de ver cómo metemos inglés de ver y más aquí si vamos a tener al aeropuerto tenemos que buscar cómo diversificamos no sólo en los estudiantes en los funcionarios la capacitación para que puedan atender al turismo que viene llegando Gabriel menos FES y somos más eso es lo que hay que decirle al gobierno pero aquí sólo presentar es decir tenemos el 7% tenemos 24 mil estudiantes y graduamos al año mil ok eso es cuando tengamos indicadores vamos a decir cuál centro está produciendo disculpenme la palabra producción cuál centro está generando un mejor aprovechamiento de los recursos y a ese centro hay que irlo ayudando para que siga creciendo y que sea ejemplo para los demás centros eso es lo que hay que decir al gobierno cómo puede ser yo me pregunto se le habrá dicho al gobierno nos habremos sentado o habremos ido a defender el FES para todas las universidades aunque nosotros seamos el patito feo del 7% ahora lo he dicho y lo mantengo no sólo el FES debe mantener a la UNED más bien debemos buscar proyectos de ley diferentes que nos generen recursos propios a la UNED por nuestras especificidades por ser una universidad de educación a distancia ahora continúo le damos la palabra a doña Marlene Víquez bueno bonitas preguntas Yanet también relacionadas también con lo que plantea Fanny vamos a ver yo diría que el principal reto que tiene la próxima rectoría de la UNED en el próximo quinquenio es lograr un cambio en la cultura institucional que ha primado por más de 37 años donde la sede central es la que define ciertas acciones y los centros universitarios se ven como pistas de aterrizaje ese cambio de visión de lo que es la UNED es lo que he intentado por más de 10 años de que se modifique la UNED son los centros universitarios la UNED sólo puede ser defendida y mostrar su pertinencia si logra mostrarle a la sociedad costarricense que es necesario una universidad necesaria porque da respuestas efectivas a las necesidades que demandan las comunidades ligadas a los centros universitarios no sé si me logro explicar o sea es desde los centros universitarios los que deben establecer las reglas a la sede central y no lo que ha primado durante tantos años que la sede central la que define cuáles son las reglas bueno ese cambio cultural es fundamental y por qué digo que es fundamental porque yo considero que en este momento las universidades muy pronto serán evaluadas por su efectividad por su pertinencia por lo que realmente están haciendo y tiene impacto en la transformación de la calidad de vida de las mujeres y varones en las distintas partes del país la infraestructura que tiene la UNED de 34 sedes en todo el país a lo largo y ancho de todo el país es la mejor muestra de que es un valor agregado es algo que la hace diferente a todas las demás universidades pero resulta que ahí es donde uno muestra las grandes iniquidades y entre más alejados estén los centros del gran GAM es donde observa uno las grandes iniquidades que se van dando entonces con esto quiero decirles mi compromiso primero que es y que es lo que estoy intentando demostrar en este proceso electoral porque siempre he defendido a los centros universitarios he sido la principal defensora es tratar de sensibilizar evidenciar en las unidades centrales en vida estudiantil en las escuelas en la Vicerrectoría de Investigación en todos en la dirección de extensión que se debe trabajar en función de las necesidades educativas formales y no formales de las comunidades ligadas a los centros universitarios en el tercer congreso universitario se aprobaron siete mociones sobre la dirección de extensión y en esas hay una muy especial donde se le pide a la dirección de extensión que debe hacer un diagnóstico de necesidades desde los centros universitarios lamentablemente esas mociones han quedado en el olvido cuando son mandatos que deberían ser considerados en la pregunta que usted me hace ¿verdad? que cómo hacer una universidad que tenga que es lo que yo interpreto de la pregunta suya con una oferta que responda realmente a las necesidades de las zonas que tenga mayor impacto bueno si se cumple la desconcentración de los servicios y de delegación administrativa que es también mi gran aspiración contribuir a eso pues son los centros los que tienen que indicarle a la sede central cuáles son esas necesidades y eso implica que tendrían que venir las unidades académicas a decir bueno qué es lo que requieren cuáles son los estudios que debemos hacer parte del CA de todas las unidades de la vicerrectoría de investigación para ver cuál es esa demanda que realmente requieren las comunidades vinculadas a los centros inclusive mencionado en otros centros que hemos visitado también hay una cuestión que va a estar muy latente en este año o en el año que viene creo que ya se vence ya el convenio porque hay un convenio de financiamiento 2011-2015 para el financiamiento de la educación superior pero también viene más modificación o el cambio de un nuevo planes de CONARE pero también viene el plan de desarrollo nacional que pide el gobierno de la república ¿qué se supone en esto? pues casi estoy segura como me llamo Marlene Víquez que el gobierno en esta oportunidad le va a demandar a las universidades un mayor compromiso ¿por qué? porque el mayor problema que tenemos son los altos índices de desempleo y por el otro lado el problema de la pobreza y eso significa que entonces las universidades estatales tienen un mayor compromiso con estas poblaciones entonces yo diría que más bien son los centros universitarios además se lo voy a poner así ¿qué pasa si todos los centros universitarios cerraran? ¿se han preguntado eso? bueno no le estoy diciendo que lo hagan pero lo que estoy diciendo es que si es realmente es ahí donde está la razón y principal de la UNED por eso hago la consulta la verdad más bien se debe trabajar dentro de un ambiente de colaboración de conciencia y como usted dijo muy bien teniendo como norte la misión social la responsabilidad social que tiene la UNED de trabajar en ese sentido indicarle que esta servidora ha defendido la ley de creación de la UNED y es más bien cuando me han hablado de otra universidad que yo no sé cuál es de la quinta generación yo digo esa será otra universidad pero no la UNED habría que ir a la asamblea legislativa a cambiarla por lo que hay ahora hay que cumplirla en este sentido pues si quiero comprometerme Janet de que esta universidad perdón esta servidora siempre ha dicho que la UNED es una universidad de extensión y en ese sentido debemos trabajar por ofrecer cursos de la educación formal de grados posgrados pero también sobre todo del área de educación no formal con calidad y eso implica que la dirección de extensión tiene que tener una mayor apertura pero también los centros universitarios deben liderar todo este proceso de cambio para que se haga una respuesta más asertiva en el caso de la que me interesa acá en el caso del edificio de Orotina debo decir que yo vine hace más de cinco años a la inauguración de poner una piedra precisamente del lote donde se le dio verdad creo que fue con el gobierno de don Oscar Arias y estaba don Rodrigo Arias precisamente en ese entonces lamento que ustedes no hayan estado dentro de los planes del AMI verdad porque eso era una prioridad efectivamente ustedes tenían uno de los primeros terrenos pero bueno en este momento habría que si yo diría que con esta gira nos hemos dado cuenta que hay terrenos por todo lado verdad hay muchos centros que se los ha dado ahora venimos de Atenas y nos vuelven a decir lo mismo hay que priorizar y empezar a definir para crear una estrategia institucional de cómo brindar las condiciones necesarias para poder dar una respuesta ¿por qué? porque lo que ha faltado es ese compromiso de reciprocidad por un lado las comunidades han logrado dar el terreno pero por el otro lado la universidad no ha dado la respuesta y a mí me parece que hay algo que está mal por tiempo termino acá y los otros seis minutos vuelvo a ampliar bueno yo sigo con mis respuestas quiero empezar esta vez con el estudiante estudiante Daniel Carmonero ¿cómo fortalecer las ingenierías? yo considero viera que en España ahora que la compañera Fanny estuvo por allá y les digo me encanta que vayan pero no era el momento procesal para mí oportuno en España cuando yo estuve por allá un tiempo en uno de los últimos estudios tienen una metodología muy bonita ellos concentran las especialidades por regiones o sea en España se suele desarrollar una universidad se dedica a las ingenierías hay otra que se especializa en la medicina etcétera yo creo que en el caso de la UNED lo que son ingenierías no se deberían desarrollar en todos los centros universitarios deberíamos de definir cuatro o cinco sedes donde especializarnos en estas ingenierías y desarrollar ahí los laboratorios pertinentes con todas las comodidades ¿qué tendríamos que tener en los centros desde mi perspectiva para el desarrollo de las ingenierías? de verdad tecnología de punta a mí me gustaría que ustedes vieran el equipo de cómputo que yo estoy viendo en este centro que tenemos un laboratorio y yo lo que me pregunto es ¿es la tecnología que ocupamos? la UNED para ingeniería o para lo que sea estos son los equipos de cómputo que ocupamos para que nuestros estudiantes sean números uno y eso es otra de las cosas que me cuestiono en mi administración lo haríamos diferente en mi administración todo lo que es equipo tecnológico lo hacemos por leasing para estar cada periodo renovando y estar de punta ¿qué haría también en materia de fortalecer las ingenierías definiendo tres o cuatro buenos laboratorios? realizaría una colaboración o haríamos un estudio de colaboración con las empresas porque digamos si Fanny y todas las compañeras o Janet o quien quiera que sea la quien más águila para llegar a las empresas privadas o a las empresas públicas logramos ubicar en Orotina alguna empresa que se desarrolla en áreas de ingeniería veamos que en el aeropuerto vengan y pongan una 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 empresa de mecánica de aviación podríamos solicitar colaboración para que nos dejen practicar a nuestros estudiantes ahí todo es de buscar todo es de buscar cómo desarrollar las ingenierías Daniel específicamente concentrando las mismas en no más de cuatro áreas y buscando que tengamos la mejor tecnología para lo que es el desarrollo de las mismas hay otra pregunta que hizo Janet con respecto a la expresión a la situación de extendernos o desarrollarnos sin temor para eliminar la cultura del temor en la UNED yo tengo una un procedimiento que es muy fácil me parece a mí si respetamos las competencias de cada uno de los funcionarios y los jefes y directores asumen su papel de manera tal que si un jefe o un director no o el mismo rector o un vicerector no se ajusta o llega a agredir o llega a tener problemas con funcionarios se interpone el debido proceso y se interpone el debido proceso pero sin temor de nada y se hace el debido proceso y a un jefe a un director a un compañero a un subalterno al jardinero se le se le demuestra que en la universidad se respeta el debido proceso y si una persona que agrede a otra se le aplica el debido proceso y se le sanciona de conformidad lo que su falta implica yo le cuento que la gente va a tener libertad de decir de denunciar de opinar de decir no puede ser de que si tenemos un un terreno en orotina ya no lo van a quitar que hacemos y entre todos a todos se nos ocurrirá algo pero sin tener que tener el temor que porque yo diga algo que porque yo consiga algo que porque yo cometo un error se me va a perseguir se me va a sancionar porque sos problemática se te va a sancionar porque sos atravesada porque vos interpretas de esa forma la norma y no es esa la interpretación de la norma bueno esta es mi interpretación porque no vamos a autoridades a la procuraduría o a otros lugares a ver quien tiene la razón en el momento que respetamos la libertad de cátedra el pensamiento de la otra persona en ese momento podemos llegar a tener una universidad libre de temor compañeras esto es el ideal estos son mis propuestas una UNED sin sin concentración de poder una UNED donde se pueda expresar una UNED donde el compromiso que tomemos lo ejecutemos y que si no lo hacemos se proceda de conformidad yo no puedo andar por ahí haciendo promesas aunque sea la máxima autoridad como máxima autoridad tengo responsabilidades tengo compromisos y si no cumplo al igual que se hace con cualquier funcionario que no cumple con su deber se le tiene que abrir el debido proceso en materia de normativa tenemos una autonomía y nuestra autonomía se basa en nuestras normas y nuestras normas son claras y nuestras normas dicen que al igual que cualquier costarricense tenemos derecho a tener hasta trabajo y medio si somos profesionales y queremos aplicar en la docencia porque en la UNED no nos permiten tener nuestra plaza de docencia si somos funcionarios públicos porque nuestros salarios no pueden estar acorde a cualquier otro funcionario público porque nuestros compañeros en algunos casos tutores tienen que estar siendo contratados por servicios profesionales cuando están haciendo una función laboral porque tienen los tres elementos de acción laboral salario supervisión y horario no podemos contratar personal que hace funciones de tesis de dirección de lo que sea no podemos seguirlos contratando por medio de contratación si legalmente lo que procede es una contratación y si las autoridades respectivas le llega a la UNED el problema es peor y hay que decirlo sin temor hay que decirlo debemos de tener la certeza de que si tenemos pruebas y hacemos las cosas bien no hay que tener temor tal vez al principio todos estos cambios generen roce pero tarde o temprano se llegan a comprobar y a resolver vamos a ver cómo doña Marlin garantiza que que se puede expresar libremente y que no haya temor miren yo creo que el mejor ejemplo soy yo he tenido que expresarme libremente a pesar de que me han etiquetado por muchos años de que soy una mujer problemática pero viera que no todo lo contrario es una mujer que ha defendido con mucho orgullo este el lo que es la razón de ser de una universidad que es la libertad de cátedra el poder expresar libremente ¿qué haría yo? sobre todo en primer lugar modificar el periódico acontecer ¿ok? lo dije hace cinco años y lo volvería a decir en este momento con todo el cariño y estima que puedo tener para los compañeros que trabajan para ese periódico pero tiene que ser un periódico donde permita expresarse libremente y de manera fundamentada el parecer y lo que opinan cada uno de los compañeros y compañeras en la universidad sobre el quehacer institucional no sobre lo que hace la administración no sobre cómo es lo que se están haciendo y trabajando el otro asunto digamos el otro aspecto es promover que me encanta sinceramente que se convierta en en aquella instancia que tienen los funcionarios y funcionarias para que aprovechen la inmediatez y sean los voceros de cuál es el sentir que tienen los funcionarios y las funcionarias los estudiantes las comunidades sobre el quehacer de la UNED que puedan expresarlo libremente no le tengamos temor en el año 86 87 dije no le tengamos temor a tener una federación de estudiantes organizada igualmente digo no le tengamos temor a tener un periódico de verdad perdonando con todo el cariño y estima pero si considero que ese espacio lo tenemos que dar si la universidad no avanza en eso se va a a ella misma a lastimar porque la autocrítica es muy buena y lo que hace es crear una cultura de mejora continua promover todos los medios posibles de comunicación internos en las escuelas etcétera boletines etcétera para que puedan expresar libremente extensión tiene un boletín que menciona todos los programas bueno fortalecer para que puedan expresar libremente las opiniones que debe hacer porque eso es parte de la vida universitaria es parte del ambiente que debe primar en una universidad que le hace honor a esa condición el otro asunto es con respecto vuelvo a insistir con el asunto del terreno de Orotina es decir que aquí está haciendo una lista Puriscal Orotina Atenas Osa Zambito todos buscan ahí va la lista todos quieren un espacio y las condiciones para poder tener bueno por eso digo que habría que definir prioridades yo no puedo comprometerme en este momento porque habría que revisar cuáles son realmente la situación financiera de la UNED pero sí creo que hay formas de poder encontrar soluciones y todo tiene solución inclusive como yo soy creyente hasta la muerte porque después vamos a dar cuentas a otro ladito ¿verdad? en ese sentido yo sí creo que es posible establecer prioridades lo que sí me preocupa es que de alguna manera sin querer queriendo se crean expectativas ante una comunidad y no se da una respuesta en un momento o un plazo determinado y eso maltrata la universidad con respecto al FES que menciona Gabriel decirle que hay que efectivamente la UNED es la universidad que tiene un menor porcentaje del FES que digamos que se distribuye entre las cuatro universidades pero también tiene la ley 8457 y bueno habría con la próxima negociación del FES realmente cómo es que se va a ejecutar pero si la UNED fuera más efectiva en las comunidades y mostrara realmente que tiene impacto y no y no Janet no sintiera ese sentimiento de impotencia que tiene no dar una respuesta asertiva más bien que seamos más efectivos que le digamos Janet que es lo que usted necesita con FAN y tal cosa bueno esto es lo que podemos prometerle o darle a las comunidades vaya a negocio haga esto ve a ver si esto le funciona pero que ella realmente sienta que está dando una respuesta y que la universidad está comprometida bueno cuando seamos más efectivos con las comunidades yo creo que tenemos más fundamento para ir a la asamblea legislativa a poder solicitar mayores recursos frescos pero mientras no demostremos esa efectividad es lo que más me preocupa con respecto a la pregunta del estudiante de ingeniería déjeme decirle que recién la universidad abrió en la sede interuniversitaria es el estudiante Daniel que le estoy respondiendo de ingeniería industrial lo que me preocupa solamente es que se abre para la intercede de Alajuela y que se ofrezca y se crean expectativas y yo quisiera que bueno Atenas yo sé que pertenece a Alajuela ¿verdad? pero el punto central es que me preocupa si realmente esa escogencia de todos los estudiantes deberían de haber estudiantes de todas las regiones y que al final a pesar de que se está ofreciendo en la intercede de Alajuela hayan estudiantes de Orotina hayan estudiantes de la zona sur hayan estudiantes de todas partes del país de tal forma que la UNED les brinde una beca que puedan ellos hacerle frente a las necesidades de poder asistir a las intercede otras ingenierías más yo Daniel en este caso primero quiero garantizarme de que las cosas se hagan bien con la ingeniería industrial una vez que la ingeniería industrial funcione bien y estamos dando una respuesta asertiva entonces me arriesgaría con otra oferta más pero mientras no estemos seguros de ofrecer porque eso tiene que ir a competir tú a tú con otros ingenieros de otras carreras me parece que debemos ser muy cuidadosos porque se pone en juego lo que nos estaba diciendo también acá Gabriel sobre la calidad de nuestra oferta académica sin indicar que agradecería que tengan el tiempito de leer este programita la parte inicial es muy importante para mí lo que yo busco es una universidad más vinculada con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional o sea nosotros no podemos decir contribuir a las políticas nacionales de carácter social si no conocemos salud en necesidades agrícolas en sistemas de medio ambiente etcétera si no conocemos cuáles las necesidades de cada región eso implica que tenemos que salir y trabajar en coordinación de manera colaborativa con los centros universitarios y donde los que estén liderando estos proyectos sean los centros universitarios porque son los centros universitarios los que deben decir los que fueron a España se dieron cuenta Fanny son las asociadas las que le piden a la sede central cuál es cómo funciona el sistema y la sede central le dice bueno le damos estas opciones ustedes escogen pero es las sedes de cada centro ¿verdad? los centros asociados los que le ponen las reglas a la sede central el asunto es que cada centro tiene su manera independiente de poder organizarse bueno nosotros tenemos una sola universidad pero lo que sí es importante rescatar de esa elección es que el centro asociado el que le demanda a la sede central que es lo que necesita muchas gracias nada más unos anuncios de parte del tribunal electoral nosotros permitimos estos espacios en los centros universitarios para que las personas candidatas puedan comunicarse con los estudiantes y con los funcionarios de cada uno de los centros para que tengan una mayor cercanía a los estudiantes les indicamos que bueno el periodo de empadronamiento por el cuaderno pues ya se cerró pero se mantiene el empadronamiento por la web y lo pueden hacer hasta el primero de junio inclusive los estudiantes que pueden votar los que tienen 24 créditos aprobados están matriculados en este segundo periodo que ya acaba de pasar la matrícula y el empadronamiento por supuesto es uno de los requisitos igual también para ir concluyendo les quiero agradecer mucho a doña Fanny y a los funcionarios del centro universitario y a los estudiantes que nos acompañaron hoy por sus preguntas por sus inquietudes y este de igual forma agradecer a Onda UNED y al estudiante Gustavo de de Estudiantes UNED de la red de Estudiantes UNED que nos ha acompañado el día de hoy en estas giras por Atenas Orotina y ahora ya vamos este hacia Palmares les voy a dar entonces la palabra para que las compañeras hagan un cierre indicándoles antes que los planes de trabajo de cada una de las candidatas y del señor candidato se encuentran en la página de la universidad ahí hay un hay un espacio dentro de la página que dice votaciones rectoría 2014-2019 y ahí pueden encontrar las presentaciones los planes de trabajo de las candidatas y del candidato así como otros aspectos de importancia de este proceso electoral que se llevará a cabo o finalizará por lo menos con la votación el 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche es un horario que se amplía porque bueno tiene que hacerse en un solo día por cuestiones de reglamento electoral y este se le da un tiempito más para que después de las 4 4 y media de la tarde los estudiantes y personas que trabajan tengan la posibilidad de asistir al centro universitario y poder emitir su voto muchas gracias a todos y los dejo con doña Marlene para que hagas la despedida bueno en primer lugar un agradecimiento al personal del centro a Fanny a Cecilia a Janet que hoy nos acompañan acá en esta presentación a los estudiantes que también están hoy acá solicitarles respetuosamente y con la estima y el cariño que les tengo el tiempito para que se puedan leer este plan de trabajo es mi compromiso que suscribo con mi propia firma de lo que esta servidora considera tiene que ser la universidad estatal a distancia destacar que lo único que puedo prometerles es mucho trabajo mucho esfuerzo y sobre todo que si quedo electa como rectora de la UNED mi salario con la UNED va a ser cero no me interesa ni vuelvo a la UNED por un salario específico todo lo contrario quiero dar mis últimos años a esta universidad que me ha dado tanto por el cariño que le tengo y en eso quiero ser muy clara no me interesa mejorar mi pensión que en este momento tengo todo lo contrario lo que quiero es devolverle a la universidad estatal a distancia el esfuerzo a una institución que me permitió criar a mis hijos y que me permitió realizarme como profesional y como persona un abrazo fraterno a todos ustedes y de corazón les digo que la mejor opción en este proceso soy yo muchísimas gracias bueno al personal de Orotina y los estudiantes muchas gracias como siempre a ONDA UNED y al grupo de estudiantes que ahora nos sigue muchas gracias efectivamente Janet esta ONDA UNED es una de las formas de quitar el miedo porque cuando usted puede comprobar lo que ha dicho lo que está promulgando las ideas se puede ver si hay ideas o no hay ideas Rosa María Vindas quiere que la UNED tenga un giro quiere algo mejor para los estudiantes quiere posesionar la universidad en un lugar que se merezca como institución de educación superior a distancia y estoy en la disponibilidad de trabajar a partir de noviembre 100% y por solo 5 años para lograr esa meta que sé que si lo hacemos juntos lo vamos a lograr el trabajo no es o sea los logros no son de una sola persona los logros se alcanzan si nos hacemos uno pero en equipo y entre más conozcamos las ideas y entre más conozcamos o generemos nuestras propias ideas y podamos desarrollar esos proyectos que cada uno de nosotros consideramos que son los mejores para la UNED en ese momento juntos con la UNED creceremos todos en libertad en posesionamiento en ventajas para el estudiante y por supuesto en hacer cada día más grande a nuestra querida Costa Rica esto no es politiquería es un sentimiento es una cátedra es un ejemplo de cátedra yo quiero decir lo que yo considero yo quiero decir los cambios que considero importantes para la UNED y porque soy académica y porque soy docente no tengo miedo en decir las cosas con nombre y apellido muchas gracias compañeros muchas gracias estudiantes y los que quieran apuntarse en este cambio recuerden si quieren una UNED novedosa voten por Rosa solo me hace falta su voto muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias bien 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 gracias